ok bienvenidos amigos suscriptores de mi canal el topo viajero vamos para el túnel de guajacaca a ver la gente está aquí aquí tenemos la niña surma conmigo por el tiempo saludos saludos a todos ok para que nos vamos tenemos un primer pico el primer que os pido venden de todo miscelánea de todas las clases tenemos la dueña también cómo está también manda un saludito a la gente que te están viendo oíste debe dar un saludo a la gente que te está viendo tu familia y este saludo a mi mamá a mi papá que está por allí tú eres como mi esposa que es media tímida que no le gusta hablar en cámara verdad ok que estén buen día ok nos vemos y primo me da permiso de youtube aquí tenemos a otro diosquito que vende sus cositas mandame un saludo a la gente que te conoce como estamos caballero y este es el canal el topo viajero si lo puedes buscar lo busca y te vas a ver mañana o pasado en el tv para ayudar en tantas maneras un saludo para todos ok muchas gracias mira aquí dentro de todo de todo de todo mira de todo diosquito que hay que te vas a ver eso es forever first siempre puedes recordar en el sol aquí hay pavitas también aquí hay pavitas aquí hay pavitas ahí hay una que investiga rápido todo para la América Latina donde quiere el muñequito de esto era muñequito de todos clases así mandame un saludo primo y otro cosquito más que venden toda clase de muñequito esto le pueden mandar salud al que tú deseas donde quieras Estados Unidos donde quieras porque esto es youtube gracias a esto esto este como se llama estos muñequitos esa es la película que hay ahora ok o la vida que ve la vida al derecho mira 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 yo soy el topo viajero te puedes buscar en youtube y te ves ahorita o mañana porque hoy ya lo subo y te ves no en vivo porque no tengo internet aquí si no mira este aquí a la orden ¿cómo te llama? a mí lo que me llamo ah pues está muy bien gracias oíste aquí tenemos también aquí vendemos lotería también aquí tenemos el caballero ociano serpecito también igual que en el salvador mira aquí están los billetes que tenga suerte puede jugar y se pega rápido a los millones aquí hay comida y todito aquí el hombre vende hot dog ¿qué vende primo? carne, hot dog manda un saludo a la gente ahí ¿de dónde? ¿de dónde son? esto es youtube esto deben de venir a ver entre chile, japón, salvador, guatemala aquí tenemos la taca en Isabela saludo ok ok muchas gracias aquí tenemos la familia que están comiendo un hot dog o algo carne frita lo que sea por ahí ok gracias aquí están los pinchos los pinchos aquí están los sombreritos aquí hay sombreros de todas clases te veras ¿te puede grabar? sí aquí tenemos aquí a la dueña que tiene de todo aquí hay de todo mira mandale un saludito a la gente hola aquí como le dicen el número de criocos a suvelines y algo más ok mire búsqueme en youtube el topo viajero que esto se ve en Argentina en Guatemala en Nicaragua donde quiera ¿y de dónde tú eres? yo soy de aquí puertojequeño pero viajo es que viajo es chévere ok bien está bueno eso saludos el topo viajero el topo viajero el topo ya lo pira grávalo y se suscribe se suscribe y le da la campanita ok está bien gracias esto es mundial doña lo ve lo ve donde mira usted piensa usted está allá ok sigo por aquí amorcito y venden joyas venden de todo aquí hay de todo aquí esto es suyo se puede se puede pero aquí venden joyitas todito mira que hay de todo manden un saludito a la gente buenos días aquí a la orden en el cunel guajataca bisutería moderna si tiene gente en eeuu donde quiera aquí tienen muchos turistas y los esperamos para que apoyen pues a los puertofiqueños que la economía está un poco mala un poco mala aquí a la orden muchas gracias se suscriben al topo viajero para que los vean ok que hay aquí la niña surma se vuelve loca gastando mira aquí se empanadilla mira con la empanadilla mira aquí empanadilla para comer también mira hay de todo aquí panadilla manda un saludito primo saludo saludo esto es mundial esto para donde quiera para Estados Unidos para donde quiera una panadillita cuando sea fresco no cae más lorita mira todo un poquito aquí mavi mavi de pancha estos son productitos de mano el señor los hace mira esto de mano también las tobilleras hacemos las pantallas las pantallas en diferentes semillas pues mande un saludito a la gente ahí no somos el topo viajero en youtube saludos 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 aquí tenemos el carpintero aquí es el carpintero aquí es el carpintero el artesano el artesano el artesano de ahí para abajo hay muchos artesanos gracias gracias si está bueno vea como impacto aquí estamos aquí a la doña la doña muchos mapitas hay mapitas de toditos suscríbete a mi canal del topo viajero te voy a sacar ¿cómo te llaman? Sheila Geina Sheila ok suscríbete a mi canal del topo viajero y te ve mañana en youtube eres mundial te está viendo donde quieras ahora ok mira tú eres diabética yo no puedo estar mirando mucho aquí los diabéticos no pueden estar aquí yo soy diabético aquí de cuánto dulce hay pero que para mí es un peligro yo no puedo comer dulce porque esto le sube el azúcar a cualquiera mira almohada almohada almendra a veras te vas a comprar algo bolsito tú quieres algo esto toma ahora aquí vamos al túnel 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 buenas buenas mandame un saludo a la gente que están viendo por ahí por donde quiera donde tienen familia en Nueva York en Nicaragua Salvador Panamá en Estados Unidos tenemos familia pues mándale el saludo para ellos y estamos aquí en el túnel de Guajata esperando a todos esos puertos pequeños para que les gusten de este lindo lugar esto está bien esto da un cambio yo vine hace como 8 años atrás allá pero eso está foto ahí eso es una cojín de agua para allá abajo ahora y eso no se puede coger para acá a pie uno antes se cogía pero ya no suscríbete a mi canal El Topo Viajero en YouTube y te vas a ver mañana por aquí esto te ve Estados Unidos Guatemala Nicaragua México donde quiera que tenga familia ahí se van a ver Isabela ok gracias donde va tenemos a la niña Zulma a la niña Zulma en el columpito aquí es para el video ok gracias